En la Facultad de Medicina Extensión Mochis, el rector de la Universidad Autónoma de Sinaloa, Dr. Juan Eulogio Guerraliera, entregó dos aulas de estructura metálica en multipanel con una inversión de 1.350.000 pesos, obra que permitirá atender la demanda de ingreso que este año sobrepasó la infraestructura instalada en este plantel. Esta extensión de los mochis, que nos permite en primer lugar mantener a los jóvenes en su lugar, natal, con su familia, con una menor cantidad económica que erogar para que puedan estudiar, pero que también se les trae hasta acá la calidad de la educación de medicina, el compromiso y sobre todo que poco a poco hemos estado construyendo los espacios. El rector también entregó 32 modelos anatómicos para tercer y cuarto año y 72 títulos de libro para la formación de los estudiantes, esto con una inversión de poco más de 150.000 pesos. Quisiera decirles que con estas aulas vamos a poder atender a más cantidad de jóvenes, pero en realidad estas aulas que estamos entregando es para atender a los que ya están inscritos. Y el próximo ciclo mucho más jóvenes van a venir a aspirar, a ingresar como estudiantes de medicina y es donde la universidad se pondrá a prueba. El rector agregó que con la cobertura del 92.5% que tiene la UAS se presenta la necesidad de apoyo para proporcionarle a los estudiantes infraestructura, equipamiento y maestros habilitados. A nombre de la comunidad estudiantil, la alumna Mariel Gracia Mesa agradeció la existencia de este plantel ya que antes los jóvenes no tenían esta opción de estudios y tenían que trasladarse a la ciudad de Culiacán. La gran mayoría de los alumnos que conformamos esta comunidad son de comunidades aledañas, Guasave, Choy, El Naranjo, San Miguel, San José, por mencionarles algunos. El cumplimiento de esta promesa en respuesta a un llamado social, resultado de la gestión y esfuerzo de nuestro rector y de todo su equipo de trabajo, viene a transformar la vida de todos aquellos que pertenecemos a este plantel. 400 seres humanos construyendo uno de nuestros más grandes sueños, la realización de una carrera profesional. Con imágenes de Anela Brada, reportó para Informativo Guas, Rocío Ibarra.